Luciana Fuster protagonizó emotivas escenas junto a sus compañeras del Top 10 en Tailandia. Las finalistas del Miss Grand se despidieron de Luciana Fuster, ya que regresa a Perú para pasar las fiestas navideñas con su familia. Luciana no pudo evitar emocionarse al despedirse de sus amigas, ya que pasaron por divertidas experiencias desde la final del certamen de belleza. Un grupo de fans despidió a Luciana Fuster en el aeropuerto. La ex guerrera está lista para reencontrarse con sus seguidores peruanos este 18 de diciembre a las 7 de la noche. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Sin embargo, no se quedará por mucho tiempo, ya que retornará a Tailandia en el 2024 para continuar con su gira de reina. ¡Hola a todos! Les cuento que ahora sí, oficialmente, estoy a punto de abordar. Estoy yendo a la sala de embarque, acá en el aeropuerto con todas mis cosas, porque ya me voy para casa finalmente. Así que Perú, nos vemos este lunes 18 a las 7 de la noche. ¡Estoy emocionada! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro por YouTube.